Leo, tal vez últimamente has estado muy preocupado por los temas de trabajo, por los temas de labor. Para ti esta semana debes de tener la tranquilidad de darte tu espacio para realizar las actividades necesarias para triunfar en la cuestión laboral. Para ti también te habla de que esta semana no debes de estresarte de más, ya que últimamente estás padeciendo de nervios, incluyendo estás soportando cargas que incluso no te han pertenecido. Trata de relajarte y trata de dejarle a cada quien los problemas que se ha generado. Virgo, mis queridos Virgo, viene una semana plena llena de buenas noticias, principalmente para los temas que tienen que ver con dinero. Para ti mi querido Virgo, empiezan a generarse muy buenas ganancias en tu camino. Todo lo que has estado haciendo va a rendir frutos en esta semana. También para aquellos Virgo que habían tenido preocupaciones fuertes e importantes dentro de la salud, les indica que todo por fin va a llegar a la normalidad, ya que viene muy buena sanación y recuperación en cuanto al tema de enfermedades. Libra, para ti mi querido Libra, vienen muy buenas noticias en cuanto a un viaje en puerta y este viaje tiene mucho que ver con negocios, con nuevas oportunidades laborales, cosa que te va a dar mucha satisfacción personal y profesional. Has estado haciendo las cosas bien. Para ti también te indica que pronto, muy muy pronto, vienen buenas noticias para la cuestión familiar. Algún problema viejo del pasado logra solucionarse. Scorpio, para ti demasiados altibajos y emociones que estás atravesando en estos últimos días. Debes de tener cuidado sobre todo a la hora de aclarar conflictos y dudas con las personas que te rodean, ya que si no lo haces de la mejor manera, esto podría generarte conflictos graves y fuertes. Para ti en estos días te indica que debes de mantener la calma y de tener paciencia para que las cosas se solucionan. Para ti en estos días te indica que no es favorable hacer gastos de más, ya que la cuestión económica podría estar variando bastante en estos próximos días. Gracias por ver el video.